En realidad quiero hablarte de la misericordia de Dios cuando fracasamos en la vida. Hay un salmo, el salmo 86, el versículo 15, que el salmista escribió estas palabras, dice Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Lo que llevó a este salmista a escribir estas palabras es porque yo creo con todo mi corazón que él pudo sentir en su vida verdaderamente la misericordia de Dios. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí? Bueno, mejor no lo voy a preguntar. Creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos cometido errores en nuestra vida, ¿verdad? Hemos fracasado en algún área de nuestra vida, hemos tomado malas decisiones. De la cual muchas tuvimos que vivir las consecuencias. Y hoy quiero hablarte acerca de algunas de las actitudes que nos pueden llevar al fracaso en la vida. Algunas de las actitudes que nos pueden llevar a tomar malas decisiones, a fallarnos a nosotros mismos, pero también fallar a la gente que nos quiere, a la gente que nos ama. Quiero hablarte acerca de cuál debería ser nuestra actitud cuando fallamos. ¿Qué hacemos después que hemos pasado un fracaso? ¿Qué hacemos después que hemos fallado en nuestra vida? Pero sobre todas las cosas, y ahí quiero centrar mi mensaje, es acerca de lo que hace el Señor cuando fracasamos. Lo que hace la actitud de Dios cuando fallamos, cuando fracasamos en la vida. Y hay unos versículos que quiero compartir con ustedes, que se encuentran en Mateo capítulo 26. Versículo, vamos a leer a partir del verso 31 en un momentito. Pero esto sucede después de lo que hicimos esta noche hoy aquí. Jesús mandó a preparar todo antes de ir a la cruz para celebrar esa última Pascua, la última cena que iba a compartir con sus discípulos. Y después de ese acto memorable donde partió el pan, lo compartió con sus discípulos, tomó la copa, compartió la copa con ellos. Ese acto que hoy lo hicimos en memoria de él, recordando ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. En esa misma reunión, dice que Jesús, estando allí con sus discípulos, le dice, uno de ustedes me va a traicionar, hablando de Judas. Y luego, dice la Biblia en el verso 30, capítulo 26, verso 30, que después de cantar los himnos salieron al monte de los olivos y Jesús dice estas palabras. Esta misma noche, les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Creo que alguna de las actitudes que nos llevan a fracasar en la vida, a tomar malas decisiones, es porque sobrevaloramos nuestra fuerza, es porque creemos que nosotros quizás podemos tener la razón o que podemos enfrentar las cosas con nuestra propia fuerza, con nuestra propia voluntad. Pero Jesús le dice, todos ustedes me van a abandonar. Y Pedro saltó ahí y dijo, no, yo no te voy a abandonar. Aunque tenga que morir contigo, no te voy a negar. Pero Jesús, fíjense, era Jesús el que le estaba dando esas palabras a Pedro y a todos sus discípulos que estaban ahí. Pero Pedro se atrevió a subestimar las palabras de Jesús. Y eso es lo que me llama la atención. Jesús le estaba dando una palabra profética de lo que iba a suceder. Un momento después de esa cena que estaban compartiendo, y Pedro subestimó las palabras de Jesús. No, confió en su propia fuerza. Y no negamos que tal vez hubiera sido la respuesta de nosotros, ¿verdad? Nosotros, si Jesús nos dice una cosa así, ¿qué diríamos nosotros? No, Jesús, no te voy a abandonar. Yo estaré contigo. No, pero ¿cuántas veces nosotros sobrevaloramos nuestra fuerza? Y tal vez no reconocemos que es Dios el que nos está hablando, el que nos está advirtiendo de ciertas cosas. Sobrevaloramos nuestras fuerzas, sobreestimamos nuestras propias opiniones, y nos negamos a escuchar muchas veces el consejo que las demás personas nos quieren dar. De la gente que nos ama nos quiere dar. Y sobre todas las cosas nos negamos a saber y a creer lo que Dios desea. Lo que Dios desea para nuestras vidas. El orgullo cumple un papel fundamental para llevarnos al fracaso en la vida. En muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque muchas veces nos lleva a hacer creer que nosotros podemos vivir al límite en nuestras vidas. Que nosotros tenemos la razón en todo. Que nosotros si decidimos alguna cosa sin consultar a Dios o sin escuchar un buen consejo, a veces cuando actuamos orgullosamente nos vamos a equivocar y podemos fracasar en la vida. Y por eso vienen los fracasos en las relaciones, por eso vienen los fracasos en la relación con nuestros padres, por eso viene el fracaso cuando deseamos dejar un mal hábito que tenemos, viene el fracaso para dejar lo malo, viene el fracaso en el trabajo, en las relaciones con las demás personas. Bueno, decimos nosotros. ¿Saben lo que nos lleva a hacer el orgullo? El orgullo nos lleva a decir, bueno, puedo jugar un poquito más con esta situación. Porque yo tengo la fuerza y yo tengo la capacidad para decir hasta dónde voy a llegar. Yo tengo la fuerza y tengo la capacidad para decir hasta dónde voy a... ¿Cuándo voy a decir basta a esta situación? Y ahí vienen los fracasos. Nunca digas, esto no puede sucederme a mí. Pablo decía en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Es decir, no sobrevaloremos nuestras fuerzas, no sobreestimemos nuestras fuerzas. Pedro negó a Jesús, no un año después que Jesús le dijo esas palabras, no dos años después, horas después que Jesús le declaró eso. Pedro estaba negando a Jesús. Y tal vez lo que debió tener Pedro era una conciencia sincera de su propia debilidad. Y a veces creo que nosotros también. Que nuestra dependencia tiene que ser completa en el Señor. Que cada vez que tengamos que tomar una decisión, que tengamos que resolver una situación, siempre pensemos, siempre meditemos en lo que la palabra del Señor dice. Para no fracasar y para no tomar malas decisiones. Mateo, capítulo 20, 26, versículo 69, dice. Mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Le dice, tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todo diciendo, no sé de qué estás hablando. Y yo creo que esta es la segunda actitud que quiero compartir con ustedes, que nos lleva al fracaso y a tomar malas decisiones en la vida. Cuando tomamos decisiones solamente para agradar a los demás. Y a veces esto se pone difícil y más sobre todo en este tiempo, cuando tenés que compartir en el colegio, cuando tenés que compartir en el trabajo, en la universidad. Y tener ahí una voz distinta, levantar una voz diferente a una cultura que viene totalmente trastornada, con tantos valores quebrados. Y levantar una voz distinta y una voz diferente en medio de esa situación. Pedro dice, mientras tanto Pedro estaba ahí, estaba sentado afuera, dice que se le acercó la criada y le dijo, vos sos uno de ellos. Y Pedro negó a Jesús. Es decir, Pedro tenía temor de la desaprobación de la gente. Y a veces nos pasa eso. A veces tenemos temor de la desaprobación de la gente, de lo que van a pensar. Y a veces nos avergonzamos de que somos cristianos. A veces nos avergonzamos o nos callamos de hablar acerca de nuestro destino, de nuestro propósito, de quién es Dios, para agradar a las personas. Lo tercero que nos puede llevar al fracaso es cuando hablamos sin pensar. Y yo creo que esa es una de las, probablemente es una de las actitudes que más problemas nos ha causado. Es una de las actitudes que quizás más veces nos ha llevado a fracasar en la vida. Cuando ponemos nuestra lengua en movimiento sin pensar correctamente lo que vamos a decir. Cuando hablamos antes de pensar de lo que pueden producir las palabras, lo que puede producir esas palabras que salen de nuestra boca, en la vida de las personas que nos aman, y sobre todas las cosas, sobre nuestra propia vida. Cuando hablamos impulsivamente, cuando hablamos y decimos lo que nos sale en el momento. Y eso es una lucha, una lucha diaria que creo que todos enfrentamos cada día. Y es donde necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para muchas veces frenar las palabras que salen de nuestra boca. Cuando no nos detenemos ni siquiera a considerar lo que pueden producir, esas palabras en la vida de las personas que amamos, inclusive en nuestra propia vida, en nuestro propio destino, en nuestro propio propósito. Muchos fracasos en la vida vienen por eso, por hablar mal. Muchos fracasos en la vida y en nuestras relaciones, y en la relación con los padres, y en la relación en nuestro matrimonio, viene producto de no frenar nuestra boca y nuestra lengua. ¿Por qué? Porque basamos nuestras palabras en nuestros sentimientos, basamos nuestras palabras en lo que sentimos en ese momento. Por eso decimos cosas cuando tenemos bronca, por eso decimos cosas cuando estamos enojados, por eso hablamos cuando tenemos temor, por eso decimos cosas cuando creemos que nuestra opinión es la única que bate. Es la única valerera. Y nos metemos en problemas. Y fíjense que Pedro no solo sobreestimó sus fuerzas, no solo quiso agradar a los demás y tuvo temor de declarar que Jesús, que él conocía a Jesús, sino, dice la Biblia, que maldijo con su boca. Mateo, capítulo 26, verso 71, dice, Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles. A ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones. A ese hombre ni lo conozco. Y en ese instante cantó el gallo. Dice, comenzó a echarse maldiciones. Yo cuando leía esa palabra, menos mal que no tiene un paréntesis ahí y no nos cuenta todo lo que dijo Pedro. Cuando echó maldiciones. ¿Alguno se anima a alargar, a decirme algo que se imagina que pudo decir Pedro? Mejor no. Mejor no digamos nada, porque no podemos imaginar, pero a lo mejor es irreproducible las palabras que dijo Pedro esa noche. Echó, dice, comenzó a echarse maldiciones y le juró, a ese hombre ni lo conozco. La bronca, la ira, el temor lo llevó a decir, vaya a saber qué barbaridad. Y a veces nos pasa eso. La bronca, la ira nos lleva a decir palabras que después a veces nos tenemos que arrepentir, que nos llevan el fracaso muchas veces, hasta en el trabajo quizás, en nuestras relaciones. Por eso debemos ser conscientes de nuestras palabras. Y yo se lo estoy predicando a ustedes, pero me lo estoy predicando a mí misma también. Porque esa es una lucha que quizás todos los días tenemos que enfrentarnos y Dios tiene que ir trabajando ahí con nosotros. El verso 74 dice, En ese mismo instante cantó un gallo. Es decir, se estaban haciendo, se estaban haciendo real las palabras de Jesús. Las palabras que Jesús le había dicho horas atrás. Y yo me imagino a Pedro, cada vez que escuchaba ese sonido de un gallo cantar, le recordaba el momento en que había fallado. Le recordaba el momento en que había fracasado. Le recordaba el momento en que le había dicho a Jesús, no te voy a dejar, si tengo que morir contigo, lo haré. Y probablemente te pasa a vos también que hay cosas que son detonadores en tu vida que te recuerdan tus fracasos. Tal vez hay detonadores en tu vida que te recuerdan tus malas decisiones, tus fracasos en la vida, las cosas que hiciste mal. Quizás el daño que pudiste producir en la vida de otras personas, pero también el daño que produciste en tu propia vida. Y probablemente te condicionan, probablemente te hacen sentir culpa, probablemente te tienen allí caminando la vida con esa carga pesada, donde se transforma en angustia, donde se transforma muchas veces en vergüenza, donde se transforma en una carga pesada, que aunque pasan los años sigue ahí con vos y nunca te decides a soltarla para que sea sanado tu corazón, para que sea restaurada tu vida. Cuando aparecen esos detonadores, esas cosas, esas situaciones, esas personas que te recuerdan que un día fallaste, que un día fracasaste, mira, tenés dos opciones. Podés vivir la vida recordando eso o podés recordar la misericordia de Dios. O podés recordar el amor de Dios. Podés recordar que Dios te ama, que Dios te perdona, que Dios te restaura, que Dios te devuelve el propósito, que Dios no quiere dejarte como estás, sino que quiere que te puedas despojar de todo ese bagaje de cosas que te condicionan y puedas aferrarte a sus promesas nuevamente. Porque las promesas del Señor para tu vida aún siguen vigentes. A veces las retrasamos con nuestras actitudes, a veces las retrasamos con nuestra imprudencia, con nuestras malas decisiones, pero siempre estarán ahí para que la tomes y para que sigas caminando en ellas. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud cuando hemos fracasado? ¿Cuál debería ser nuestra actitud cuando hemos fallado? Dice la Biblia que Pedro se afligió. Si no hay aflicción, si no hay arrepentimiento, si uno no se duele por las cosas que hizo, si uno no le da lo mismo, si no te arrepentiste de decir no o reconocemos que hemos hecho las cosas mal, nunca habrá cambio. Jamás habrá cambio. Seguirás tu vida caminando con esa carga pesada, limitándote para las cosas hermosas que Dios quiere hacer. El verso 75 dice, Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, ¿saben lo que hizo? Lloró amargamente. Pedro se afligió, se le rompió el corazón, lloró amargamente. Y yo buscaba, quería buscar en algún lugar o en un diccionario qué es llorar amargamente. ¿A qué se refiere cuando Pedro lloró amargamente? Salió de allí, dice la Biblia, y lloró. No dice solo lloró, sino dice que lloró amargamente. Y yo me puedo imaginar, y yo no sé si me querés acompañar un poco a la historia y meternos un poquito ahí. Y yo me imagino que a Pedro en ese instante se le pasó como una película en su mente, recordando esos tres años que había estado con Jesús. recordando esos tres años donde me imagino, pensé, caminé con Él, estuve con Él. Lo vi hacer milagros, lo vi restaurar, vi restaurar el corazón de las personas. Fui testigo cuando resucitaban los muertos. Fui testigo de sus hermosas palabras, de sus hermosas enseñanzas, enseñanzas que nadie, ni ninguna otra persona, pudo darlas, pude ser testigo. Lo vi vivir una vida perfecta, lo vi vivir una vida sin mancha. Me imagino a Pedro en ese instante, pensando esas cosas que se le pasarían por su cabeza, como cuando nosotros fracasamos y se nos pasan como una película y decimos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué fallé? ¿Por qué no esperé? ¿Por qué no escuché un buen consejo? ¿Por qué no me aferré a la palabra de lo que dice el Señor en la Biblia? ¿Por qué no me aferré a su palabra? ¿Por qué fui necio tantas veces? ¿Por qué sobreestimé mis fuerzas? ¿Por qué creí que le iba a poner fin a ciertas cosas? Que si no es por la ayuda de Dios la fuerza que Él nos da, la misericordia del Señor, no podemos ser libres. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué fue? Nunca podremos dejar nuestras cargas atrás, nunca. Nuestro fracaso, hasta no admitir que nos hemos equivocado primeramente. Cuando admitimos que nos hemos equivocado, cuando reconocemos que hemos fallado, es ahí donde Dios puede comenzar a obrar un proceso en nuestra vida. Es allí donde dice el Señor, acá está el escenario justo para que yo pueda comenzar a obrar. Cuando reconocemos nuestra dependencia de Él, cuando reconocemos que nuestras decisiones, si lo hacemos en nuestra propia fuerza y en nuestra propia carne, nos pueden llevar a cualquier lado. Dios dice, está todo listo, está preparado para bendecirte, está listo, está preparado para bendecir tu vida, está listo, está todo listo, está todo preparado para bendecir tu matrimonio, está todo listo, está el escenario listo para que te vuelva a recordar que hay un plan y un propósito mío sobre tu vida, está todo el escenario listo para que puedas comenzar esa etapa nueva, ese tiempo nuevo de libertad en tu vida, un proceso de libertad. Hasta que no reconozcamos que nos hemos equivocado, nunca nuestras heridas, nunca nuestro corazón puede ser sano por la misericordia del Señor. Y Él es puro amor y Él esperará y Él te esperará. Pero si hoy puedes hacerlo, no dilates más el tiempo. Tal vez aún hay cosas ahí que están arraigadas en tu corazón que tienen que salir. Y hoy es una hermosa noche para que puedas hacerlo. Salmo 51, 17. El sacrificio que le agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Puedes leerlo conmigo? El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Es decir, me arrepiento y me someto a la misericordia de Dios. Eso es lo que debes hacer. Me arrepiento y me someto a su bondad. Me someto a su amor. Y Pedro se volvió experto en esto. Pedro se volvió experto en reconocer sus errores y aferrarse a la misericordia de Dios. Él escribió dos cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro. Y en primera de Pedro, capítulo 1, él dice lo siguiente, verso 3. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Es decir, ¿por qué escribió esto? ¿Por qué Pedro escribió esto? Porque Pedro sabía lo que era ser perdonado. Pedro sabía lo que era arrepentirse y recibir el perdón y la misericordia de Dios. Pedro sabía lo que era recibir la gracia del Señor. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Fíjense, como un hombre que cometió un error tan grande, nada más y nada menos que negar a Jesús. Ahora después de haberle jurado su amor y de haberle jurado que moriría, pero que no lo abandonaría y que no lo dejaría. ¿Cómo un hombre que cometió ese fracaso tan grande en sus convicciones puede hablar de esperanza? ¿Cómo puede hacerlo? Porque él aprendió una cosa que más adelante lo dice en el capítulo 5, versículo 7. Él dice, pongan todas sus cargas, todas sus ansiedades, todas sus preocupaciones en las manos del Señor porque Él cuidará de ustedes. Él aprendió a depositar en las manos de Dios sus fracasos, sus preocupaciones, sus ansiedades, su falla, todo lo que tenía ese bagaje de cosas que tenía en su vida en las manos de Dios. Y él aprendió ahí que Dios lo cuida, que Dios tiene cuidado de él, que Dios lo ama, que Dios aún sigue teniendo planes con el Señor. Y yo te digo esto porque, diría Pedro, yo les digo esto porque yo sé de qué se trata. A mí nadie me lo contó, yo sé lo que es experimentar la misericordia de Dios cuando has fallado. Yo anduve por ese camino, por eso les puedo contar lo que es dejar caer en sus manos nuestras preocupaciones y nuestros fracasos en la vida, nuestras ansiedades en sus manos. ¿Qué fracasos en tu vida hoy han tomado tus pensamientos, han tomado tu corazón que necesitas dejar caer hoy? ¿Qué cosas, qué fracasos, qué culpas, qué recuerdos, qué remordimientos necesitas dejar caer hoy en las manos del Señor? Para que el Señor te sane, para que el Señor te restaure, para que el Señor te devuelva la alegría, te devuelva el gozo y que puedas ser un joven feliz, alegre, a pesar de quizás las cosas difíciles que te ha tocado pasar, las cosas tristes que tal vez tuviste que vivir como consecuencia de tus actos o tal vez por consecuencia de decisiones que tomaron otras personas sobre tu vida. Pero Pedro aprendió que si quería vivir en libertad necesitaba ir a los brazos de Jesús. Si quería transitar su vida y cumplir ese propósito que había en él, tenía que ir a los brazos del Señor a encontrar su paz, a encontrar su restauración, a encontrar su propósito nuevamente, a encontrar ese gozo que perdió esa noche que negó a Jesús. Quiero decirte una cosa, cuando oramos al Señor, cuando venimos a Él arrepentidos y reconocemos que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso y le pedimos perdón. Es ahí el momento donde nuestra historia puede cambiar. Es ahí, en ese momento donde algo nuevo puede nacer, donde una temporada nueva puede nacer en nuestras vidas. hacer eso significa ponerse en las manos del Señor. Tener esa actitud significa ponerse en las manos del Señor. Dios te restaura. Amén. Dios te restaura. Dios nos ama tanto, 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 que Él nos irá a buscar a donde estemos Él nos irá a buscar. Él nos perseguirá. Su Santo Espíritu nos perseguirá. Y fíjense cuánto sabe el Señor de cada uno de nosotros y cuánto sabía de Pedro, Jesús. Que si vamos a Lucas capítulo 22, versículo 31, me encanta, esto me encanta. Dice Simón, Simón, le llama a Pedro por su nombre, después le cambió Jesús su nombre. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ustedes. He rogado en oración por tísimo para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas, es decir, Jesús sabía que Pedro iba a fallar porque le dice de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, sabía que iba a volver a Él. Judas fracasó y se ahorcó. pero Pedro enfrentó el fracaso de una manera diferente y Jesús lo sabía. Dice, cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Encima, Jesús le recuerda cuál era su propósito, cuál era el plan que tenía con su vida. Le advirtió qué es lo que iba a suceder, pero yo he rogado por ti, Pedro, yo he rogado por ti para que no te falte la fe y cuando metas la pata podríamos decirlo o cuando vos metas la pata, cuando te vaya mal, cuando fracases, cuando cometas errores, cuando tomes malas decisiones, puedas volver a mí. Puedas volver a mí. Puedas volver a mí. Y lo más maravilloso yo creo que es que Dios aunque a veces nosotros somos tan testarudos y tan quizás tan duros hasta con nosotros mismos porque a veces no podemos soltar esa carga que tenemos porque ni siquiera nos podemos perdonar a nosotros mismos. Dios te dice que te ama, Dios dice que te perdona. Podés disfrutar de la bondad y de la misericordia de Dios pero a veces nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Pero Dios espera que recuperes ese propósito que hay en tu vida. Y Dios intercede por cada uno de nosotros. Él está ahí. Podemos cometer errores pero Dios siempre mostrará su misericordia. Podremos una y otra vez quizás alejarnos de Él pero Él seguirá mostrando misericordia. Podremos fallarle al Señor pero Él nunca nos va a fallar. Podemos ser infieles a Dios pero Él siempre será fiel. Él siempre estará. Él siempre estará para levantarte y para recordarte que a pesar de lo que hiciste que a pesar de que fallaste aún tiene un propósito mayor para tu vida. Quiero que te pongas de pie en esta noche Jesús fue crucificado después de eso Jesús fue a la cruz murió al tercer día resucitó y dice la Biblia que se le apareció a sus discípulos en tres ocasiones en las dos primeras estaban reunidas reunidos en una casa pero la tercera vez que se le aparece Jesús recuerden ustedes ¿dónde estaban? Estaban pescando dice que toda la noche habían intentado pescar y no habían sacado nada y Jesús aparece al amanecer se le aparece allí en la playa y le prepara el desayuno y ahí fue en ese momento fue en ese encuentro donde le dio la oportunidad a Pedro yo lo tomo de esa manera yo no sé cómo vos lo interpretas pero le dio la oportunidad a Pedro para que reafirme su amor y le preguntó tres veces Pedro me amas si te amo Pedro me amas si te amo Pedro me amas si te amo y tres veces ante esa respuesta Jesús le reafirmó su propósito le dijo apacienta mis ovejas cuida mis ovejas alimenta mis ovejas alimenta mis ovejas la misericordia del Señor grande es nuestro Dios grande es nuestro Dios yo oro por tu vida en esta noche yo oro que esta palabra que ha sido sembrada en tu corazón de fruto al ciento por uno y comience un nuevo tiempo y una nueva temporada que puedas despojarte quizá de ese bagaje de cosas de situaciones de frustraciones de errores y puedas experimentar la libertad que el Señor te ofrece hoy echando toda vuestra ansiedad echando toda nuestra ansiedad toda nuestra preocupación en sus manos ¿saben por qué? porque Él cuida de cada uno de nosotros yo oro que el Señor te bendiga que sea un nuevo tiempo para vos que dejes de perder el tiempo ya que dejes ya de postergar el tiempo y empieces a caminar en ese plan que Dios tiene para tu vida oro para que Dios te fortalezca oro para que el Señor te dé un carácter para hacerle frente a las situaciones de la vida para no cuando estás con las demás personas no tu respuesta no sean para quedar bien sino que te levante como un joven lleno del Espíritu Santo en su vida para levantar una voz diferente en este mundo en esta cultura que podemos escuchar las barbaridades más terribles pero que puedas levantarte como un joven de fuego una joven de fuego con el carácter de Cristo en tu vida para que no actúes solamente para agradar a los demás porque llega un momento que tenemos que ser definidos chicos un momento que debemos definirnos y más que nunca hoy es el tiempo de levantar los valores de Dios en medio de esta sociedad más que nunca no tenemos por qué congraciarnos con este mundo no yo no te digo pelear pero sí que dejar bien en claro cuáles son tus convicciones cuál es tu destino y cuál es tu propósito lamentaciones capítulo 3 versículo 22 y 23 dice el fiel amor del Señor nunca se acaba sus misericordias jamás se terminan grande es su fidelidad sus misericordias son nuevas cada mañana podemos leerlo juntos en la versión NTV lamentaciones capítulo 3 versículo 22 no se lo di a los chicos el fiel amor del Señor nunca se acaba sus misericordias jamás no te escucho jamás se terminan grande es vos si tenías duda lee esto grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana te adoramos Jesús en esta noche y sus misericordias y sus misericordias y sus misericordias y sus misericordias y sus misericordias